Hola amigos, bienvenidos un día más a la magia y a la ilusión. Hoy os voy a hablar de las predicciones que hacen los mentalistas y los magos. Hacer una predicción es adelantarse a algo que va a pasar en un futuro inmediato o en un futuro lejano. Escuchad ahora una predicción que os voy a poner que hizo Radio Futura en el año 1985. Escuchadla y luego yo os hago otra. Escuchad, atentos. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. En mi padre murió por quemar la iglesia. Y tú desdichas, castigo del Señor. Eres tonto, Simón. Y no tienes selección. En tu cara no va a pasar. Y tal salgo la goleña. Eres tonto, Simón, y no tienes solución. Bueno, ya lo decía Radio Futura en el año 1985. Una predicción. Bueno, yo voy a hacer otra. Voy a escribir aquí en la tarjeta mía de Juan G. En esta tarjeta del mago Juan G. Voy a poner aquí una predicción. Perfecto. Y voy a coger la predicción y me voy a guardar aquí en el bolsillo. Tenéis que tomar papel y lápiz y hacer una operación muy fácil. Pensad en un número de tres cifras. Las tres cifras que sean distintas. Para que el número no sea capicúa. ¿Vale? Fácil. Un número de tres cifras distinta a las tres cifras. Ahora, debajo, vais a poner el mismo número, pero al revés. Es decir, si fuera un dos tres, pues tres, dos, uno. ¿Vale? ¿Seguro? Bueno, pues ahora vais a restar el número menor del número mayor. Y os va a dar un resultado. ¿Ya está? Aún no tendré que usar calculadora. Restar del número mayor al número mayor el número menor. Y os da un resultado. Hemos elegido un número de tres cifras distintas. Y debajo hemos puesto el mismo número, pero al revés. Lo hemos restado el número menor del mayor. Lo repito otra vez. Y da un resultado. Vais a sumar las cifras de ese resultado. Y yo escribí aquí una predicción. Y el resultado, cada uno de vosotros, que está en vuestras casas, tiene el mismo. Y es 18. Bienvenidos, amigos, un día más a la magia y la ilusión. Un abrazo de Juan G.